Piches, 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 piches Estoy muy contenta con cómo quedó este make-up Pero bueno, ha llegado el momento De sacarnos Todo, tengo dos ojos Voy a arrancar por la cartulina Que tengo pegada acá Una depilación Y ahí aparece mi real frente Una vinchita que tenía puesta Ay sí, acá me voy a arrancar por la frente No haré esto en casa Podría hacerlo con agua tibia Sí, pero Ahora procederé a sacarme los ojos Ay, qué pena Me gustó mucho cómo quedó Espero que les guste Pero bueno, ya está Arre, y bueno Y todo esto igualmente me lo termino de sacar En la ducha Oh, Piches